La zona rural es bien difícil, es bien dura la vida aquí en la zona rural. Las mujeres somos las que cuidamos a los niños, también criamos animales, cosechamos, contribuimos para el desarrollo económico también de nuestras familias. No es un trabajo remunerado, como tal decimos somos amas de casa, no somos nada, pero somos muchísimos. Estaremos unidas como hermanas de tierra. Yo nací aquí, en esta comunidad. El agua siempre ha sido muy escasa. Las mujeres rurales no tenían decisión sobre el agua potable. Me propusieron participar para la presidencia de la comunidad, porque antes las mujeres no querían participar o los hombres, por ejemplo, siempre colocaban a un hombre. No, ahora nosotras las mujeres hemos levantado la voz, nosotras también podemos. Cuando era presidenta de la comunidad vino todo el proyecto de agua potable para la zona rural. No fue solamente un proyecto de agua, fue un proyecto para nosotras las mujeres de la zona rural. Fuimos a hacer el censo, el levantamiento de información de casa en casa. Todas las mujeres decían, no soy nada, no tengo profesión. Entonces empezamos a pedir fotografías a ver si no hacían nada. Las fotos demostraron que no, que hacemos de todo en nuestras casas. Ellas tomaron conciencia del importante rol que tenían en sus territorios rurales. Y a partir de eso, pues ellas se vuelven a reunir, comienzan a discutir sobre este tema y deciden crear la agrupación Hermanas de Tierra. El requisito esencial para ser parte de la agrupación es el deseo de participar. Las Hermanas de Tierra empezamos en las cinco parroquias de la zona rural, trabajando en un fin común que es tratar de empoderar a más mujeres y no importa dónde vivamos y la situación que tengamos. Hermanas de Tierra pidió la oportunidad a las mujeres de prepararse, de unirse, de conocerse. Eso motivó a que nos unamos más y dentro de la agrupación, pues nos han dado muchísimas oportunidades como aprender fontanería, aprender gastronomía, aprender de bambucería. Las mujeres conocen, se preparan más y eso nos fortalece aún más. ¿Qué, amiga? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Por aquí, por aquí. Trabajando, operando en la planta. El plan AAA ha traído agua a la zona rural. A nuestra comunidad, el gran mal. Consiste en saneamiento también. Un pozo de captación y tenemos una planta de tratamiento que, pues, el agua ya se distribuye por gravedad a 178 familias de la comunidad. Está llegando limpia, apta para tomar. Las mujeres son el corazón y el espíritu del plan AAA. Son la estructura organizativa que sostiene toda la participación de las personas de la zona rural en este programa emblemático. Ya escucharon a las hermanas de tierra, ¿verdad? Ahora lo que nosotras queremos hacer es escucharlas a ustedes a partir de este ejercicio que hicimos. No sé, algunas compañeras conocen. Yo hace un año... ¿Sabes que me hiciste recordar una escena? Sí, es feo todo esto. A nosotros también nos ha pasado, pero ya lo hemos esperado. De eso se trata hermanas de tierra. De llorar juntas, de reírnos juntas y acompañarnos juntos. Hace un año viví una escena donde sentí que no tenía el respaldo de nadie. En parte, sentí que era mi culpa porque nunca lo mencioné. Viví agresiones por una persona hasta intentar asesinarme con un machete. Tengo una cicatriz. Entonces, ahí, tomé acciones legales. Entonces, siempre supe... Yo estaba para todos, pero sentía que nadie estaba para mí. No, no. ¡Ay, Martica! Martica, Martica, Martica. Cambia fuerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Martica. La obra de teatro de las Hermanas de Tierra se trata de... De la violencia que sufrimos, o que sufren las mujeres de la zona rural. Al principio, llorábamos todas. Bueno, a mí siempre me emociona porque... Yo sé que muchas han vivido este tipo de violencia así muy fuerte, ¿no? creo que hemos ido también superando ese miedo que teníamos antes para hablar de nosotros. Creo que estamos unidas de verdad, como todas esas raíces de ese árbol que nos representa, como brota el agua, hemos brotado nosotros también y ahora estamos floreciendo también como ese arbolito. Cuida de mi hermana de tierra, de amor y esperanza.